Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones, comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda con el posicionamiento de nuestro canal eso nos ayuda a que nuestro canal siga creciendo a que nuestro canal surge y resurga señores mucha agua, mucha agua pendiente a los organismos de socorro pendiente a todo eso es que lo que hay agua por un tubo y siete llaves señores uno de los discípulos de lápiz Paquitín el verdadero ha exigido básicamente respeto para el papá del Ra él dice aquí en un video que sube lo vamos a compartir oiga lo que el pobre dice esto es de mi para el movimiento dominicano hay que saber quien es cada quien eso es malo ser igualado hay que ser agradecido porque voy a mirar uno que el que lápiz no ha ayudado lo ayudó uno no ayudó el lápiz este movimiento tiene una cara y no es porque mi hermano sino porque es la realidad es lápiz consciente él decía pero que pasa eso que tiene Paquitín puede que tenga sentido si fuera otra persona y yo vamos a ver el video para ver lo que él expresa y luego yo voy a bajar con mi planteamiento de porque yo creo y entiendo de que por más que uno quiera respetar a lápiz lápiz se ha ganado que ese respeto se ha ganado como que uno no lo respete que uno de cierta manera no se la dé en buen dominicano vamos a ver lo que dice el Paquitín dale Paquitín dale Paquitín estos mensajes de mi para el movimiento entero desde el alfa hasta los nuevos talentos de mi a todito a todito el meloso todito rogi todito todito tenemos que tener un respeto al lápiz consciente me entiende todito tenemos que saber que el lápiz el JC de aquí me entiende es la piel de Jack es la piel líder de este maldito movimiento tú ves que aquí estos dominicanos son un igualado le falta respeto a un boricua y están mamando de una vez ay no escúseme el lápiz hace algo y quieren estar de que uno se ha igualado que el lápiz el lápiz fue el que hizo que rompió el esquema que esto es un maldito movimiento me entiende que aquí cualquiera de ese millonario gracias a quien a Dios y al lápiz me entiende que rompió la huelda y ustedes quieren estar de igualado aquí todo el mundo todos los extintos todos los extintos urbanos tienen que tener un maldito respeto al lápiz me entiende no pueden estar de igualado tienen que saber identificar el oro y el golfing me entiende eso se ve feo de que tú la ves en otro país de que ah fulano dice algo no escúseme fulano y al líder de tu movimiento porque el líder es lápiz de corazón el verdadero líder me entiende cualquiera puede ser más millonario puede ser más bulujo o más lo que sea pero el lápiz es el verdadero líder de movimiento el lápiz que graba con los talentos le da máster le da todo el lápiz es el único que ha hecho un movimiento de verdad el lápiz es el verdadero fenómeno me entiende y usted quiere ser igualado todos tienen que tener un maldito respeto al lápiz para que el lápiz se muera para que le dársela tiene que hacerla en vida en vida hay que dársela maldito desigualado todos todos escuchan al lápiz todos a la menos tú no hagas de nada tú te lo que el lápiz es el verdadero fenómeno el lápiz por el lápiz hoy en día todos andamos en vehículos bacanos y todos andamos en falacia porque aquí no ponen la música ni la emisoria ahora que esto es una realidad y la realidad es que todito el movimiento aquí tiene que apoyar el lápiz y seguir el lápiz y de saber que el lápiz es líder de este maldito movimiento me entiende porque el sol no se tapa con un dedo hay usted bien lo que dice Paquitín que todos le debemos algún tipo de pleitesía que todos debemos apoyar al lápiz qué pasa lápiz consciente estamos claros que es el forjador básicamente y que entre él vaquero joa toxicro don miguelo es que le dan el cotice a la música o sea que básicamente potencializan esto que al día de hoy muchos andan en buenos vehículos en buenas cosas todo eso está bien el lápiz es su líder lo que uno quiera decir pero qué pasa qué pasa que el lápiz que el lápiz de cierta manera ha incurrido el lápiz de cierta manera ha sido el forjador de que se le falte lápiz ha sido de una manera u otra esa persona que él mismo ha destruido con las manos con los pies lo que él hizo con la mano todo su legado por qué porque el lápiz no se ha dado a respetar en cierto sentido porque para que a ti te respeten para que a ti te respeten tú debes respetar a los demás para que a ti te den algún tipo de espérate vuelvo aquí tú tienes que respetar a los demás y lápiz de cierto modo le echó un cubo de M al dembow luego hace dembow varias cosas luego hace cosas como que tú dices ve acá pero este tipo está loco ha queroseado en cierta parte a sus fanáticos que estos tigres estúpidos que la mamá pararon comentando señores pero eso que paran comentando eso que paran comentando fue lo que te forjaron eso que paran comentando como tú dices por eso es que tú hoy en día estás donde estás o sea eso de decir no porque fulano que perencejo que sutanejo por fulano perencejo y sutanejo es que tú estás donde estás por eso porque ellos han forjado porque ellos de cierta manera por esos fanáticos es que tú has crecido y de verdad por más que que uno diga y por más que uno entre en ese detalle y esas cosas yo sí coño creo que se debe respetar a lápiz pero es que lápiz vuelvo y digo lápiz ha ha hecho cosas que lo que eh ha hecho es perder el respeto no sé si me doy a entender cada vez que lápiz viene y que le tira un vaina que viene y habla alguna que otra cosa a él mismo le falta el respeto a todos él mismo hace él mismo destruye su 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 cosa o sea porque tú no ves de que Darry Jankin de que insultando a sus fanáticos de que estos tigres que son brutos o insultando a otros colegas independientemente él tenga una opinión lo que pasa es que lápiz lo vemos que él para tú sabes machacando y ojo aquí si lápiz quiere que su legado realmente se respete si él quiere que su legado sea bien visto que él quiere tener ese respeto como muchos lo exigen él debe de tener un comportamiento como tal debe tener un comportamiento como un líder porque lápiz no ha tenido ese comportamiento en mucho tiempo de hecho lo vemos que si yo no vivo con otros cinco tus yo vivo en mi lado y ya cuando tú vienes y dices todas esas cosas toda esa barra basada tú pierdes terreno tú pierdes terreno pierdes respeto entonces eso que están exigiendo algún tipo de respeto eso que están exigiendo que se le dé que uno reconozca que el lápiz o que el lápiz lo otro deben de saber deben de saber que quien ha hecho que uno no respete a lápiz es el mismo lápiz consciente es el mismo lápiz o sea que si paquitín que fue paquitín que está pidiendo respeto y vaina paquitín lápiz tiene que comportarse como un líder y estarse quieto y estarse tranquilo porque los líderes no tú no lo ves y que con todas lo que eres y esas cosas criticando al movimiento no dice dice a lápiz que los respete los raperos los emboceros lápiz no ha hecho nada por ellos bueno si lo acrociaba mucho los emboceros esto no sé si no anoche dice el lápiz solo fue en camino y pionero en sonar con radio en república americana solo no llegó donde tenía joe fue que salvo el movimiento dice uno como le supo decir cuando lo recibao lo dejan caer hay lápiz consciente subió el movimiento y plantó respeto pero de verdad eso es mentira pinocho aquí todo el mundo lo que andan haciendo su degencia es la tuya paquitín que estás abatido si lápiz quiere que los respeten él debe comportarse como tal debe de tener ese comportamiento que 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 tienen los líderes comportarse como un líder lápiz no se comporta como un líder por eso vemos que nadie lo respeta por eso vemos que de cierta manera pop en los últimos años se la han dejado caer por eso vemos que en el último tiempo los denboceros muchos denboceros no se la dan ni se la van a dar ¿por qué? porque lápiz no ha sido referencia para ellos porque lápiz no ha sido un líder para ellos por eso paquitín déjate exigiendo que respeten a lápiz que si lápiz quiere que lo respeten como vuelvo y digo tiene que darse a respetar él mismo lápiz date a respetar tú primero respeta a los demás para que te respeten tú Jairo comenta bye bye Jairo comenta jaja yo